¿Qué es la pandemia? Las cuarentenas dificultan bastante los procesos, pero en estas circunstancias lo que vamos a hacer es trabajar junto a todo el equipo municipal para poder mediar y tratar de llegar a los domicilios con algunas ayudas que se vayan necesitando. ¿Usted cree que esto tenga incidencia también con el pase de movilidad que otorgó el gobierno a las personas para que pudieran viajar a otras comunas? Bueno, yo creo que los resultados de eso los vamos a ver en las próximas semanas. Estamos muy prontos para poder saber si este cambio, este paso a cuarentena tiene algo que ver con eso. La verdad, en estos momentos estamos presentando una crisis porque hemos tenido mucha demanda de las atenciones respiratorias, partiendo desde las sospechas hasta positivismo y contactos estrechos. Con decir que en estos momentos el Quisco nunca había llegado a tener una cifra tan grande sumada entre contactos estrechos y probables que abarca alrededor de los 172 usuarios. Esta vez está afectando esta segunda ola al Quisco mismo, no como la primera ola del año pasado que afectaba más al que venía a visitar la comuna, se quedaba aquí en cuarentenado con su familia. Hoy en día es un promedio también en la edad desde los 30 hasta los 60 años, es la edad promedio en la cual está infectada y se está presentando aún teniendo la vacuna de una manera muy aguda y agresiva. Con contarte que en tres días tenemos un paciente hemodinámicamente inestable, testeado, lo derivamos ayer y ya está entubado. Es como el ejemplo de lo que tenemos y tal vez por eso mismo es que el Quisco hoy se da la noticia de que desde el jueves partimos a estar en cuarentena. Le pedimos a la comunidad por favor que respete los protocolos establecidos para poder relacionarse y poder de cierta manera funcionar los próximos días y pedirles también el compromiso del uso de mascarillas, mantener las distancias físicas y sociales para así poder evitar situaciones que vayan a perjudicar a la comunidad. Agradecer también sobre todas las cosas al equipo que trabaja en el área de salud, principalmente enfocado en poder cumplir con las medidas que se necesitan para el bienestar de la comunidad.